Hola a todos y bienvenidos a Vuelto a nuestro canal, estamos aquí en una mini noticia, así súper rápida y tal, ahorita justo voy a salir, estuve grabando hoy el episodio número 2 de Age of Vampire 2.0 y tal, y lo estaba editando, solo que estoy usando nuevos editores de video, porque es que quiero probar nuevos, estaba usando PTV, estaba usando Live, estaba usando KEDN Live, estaba usando un editor que se llama Blender, un editor que se llama Yashaka y tal, así que seguramente estuve a esta mini noticia, porque el día de hoy no creo que me dé tiempo para editar el video con otro editor, o sea con varios editores de video y al mismo tiempo subirlo y tal, y pues nada, esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay, noticia revisada o review, porque dije otra vez eso, lo mismo, dos veces, siempre me pasa, bien, si esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós.